Malena Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón Ayuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneón tal vez allá en la infancia tu voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de bandoneón tu canción Tiene el frío del último encuentro tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo yo no sé si tu voz es la flor de una pena solo sé que al rumor de tus tangos Malena te siento más buena más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido tus labios apretados como el rincón tus manos tus palomas que sienten frío tus venas tienen sangre de bandoneón tus tangos son criaturas abandonadas que ruedan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz con voz quebrada Malena tiene pena te bandoneón te bandoneón ¡Bravo! 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 ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué cosa linda! ¡Y acompañado del chat de Anismet! ¡Qué fenómeno! ¡Gracias! ¡Acercate el micro! Gracias por recibirme con ese cariño Por favor, por favor El micrófono está apagado ahora No, ahora... Recordamos, lunes 9 de marzo 21 horas Teatro Solís El tango homenajea a la mujer uruguaya Olga del Grossi Giovanna Gabriela Morgare y Natalia Agopián Anita Valiente y Guadalupe Romero ¿No es verdad? Dirección musical el maestro Álvaro Agopián Dirección artística Ignacio Suárez y la dirección general Alexis Buenseñor ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! ¡Perfecto! ¡Qué maravilla! Un placer, un honor ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias Chato! Y el Chato que también, ¿no? Cantante de orquesta pero cantante... Arrancó con el tango el Chato Cantaba aquel tango que decía ¡Tangonita como vos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú eres maravilla! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a ti! ¡Nos vemos con Cami! Sí, sí, contámonos Cami Estamos contigo